¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una vídeo reacción en el canal que me habéis estado pidiendo varias veces por email y que digo, venga va, venga, vamos a ver que coño pasa en el internet. Resulta chicos que hay gente que se ha comprado la Nintendo Switch y se ha dedicado a destrozarla, por así decirlo, se la han hecho alguien con... O sea, alguien ha cogido la Switch y ha intentado hacer algún tipo de experimento para ver que tal de resistente es y hay otra gente que directamente ha cogido como un martillo y ha aporreado la Nintendo Switch o eso es lo que me habéis pasado por email, ¿vale? Ya sabéis que cualquier cosa que me queráis enviar, dejaré un email en la descripción a partir de ahora, espero que no se me olvide para que me enviéis vuestras cositas, ¿vale? Que mucha gente me dice, oye, a ver, ¿en qué email se te envían las cosas? Pues ahí abajo estará. También chicos, voy a intentar cambiar un poco la iluminación porque estoy hasta las pelotas de parecer un ente, ¿vale? Así que ponedme si os gusta más este tipo de iluminación en los comentarios. También estoy feliz hoy porque por fin se han terminado las fallas, así que no vais a escuchar más petardos, más explosiones, más música de pasito a pasito y todo vuelve a la normalidad. Joder, es que hoy es un gran día, aunque sea lunes es un gran día. Pero bueno, sin más chicos, he cogido de aquí un par de vídeos, ¿vale? que vamos a ver, en el cual han hecho varios experimentos con la Nintendo Switch. ¿Vale? El primero de ellos que vamos a ver es como una especie de experimento con el tema del agua, ¿vale? Existe una manera de que el agua corte, básicamente si sale a X presión, pues el agua llega a cortar, ¿no? Así que vamos a hacer un Extreme Durability Test y voy a intentar dejar también todos los enlaces de descripción de los vídeos que vamos a ver, ¿vale? No voy a ver todos los vídeos enteros porque esto va a costar un poco. Este tipo lo que está haciendo aquí es colocar básicamente algo que la verdad es que no sé qué es. Supongo que se utiliza para hacer lo de la presión del agua y tal. Ahí tienen la Nintendo Switch, ¿vale? Es un poco extraño, o sea, este tío me suena a haberlo visto más veces en internet haciendo cosas de estas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué con lo maravillosas que son las Switch, tío? Con lo bien que me lo estoy pasando con la mía. Le haces eso, le haces eso, tío. Vale, aquí abren la Switch, hablan del dock, bueno, ahí te ponen como que es una Switch de verdad, ¿no? Como que la acaban de encender y tal. Y esas Switch, además, están descargándose un juego. ¿Están jugando un juego? Vale, vale, pero acaban de atornillar la Switch para que no se... Para que no se mueva. No, 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 ahí se viene, se viene, se viene. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¡Oh, ahí se acerca el agua! ¡What the fuck! ¡Oh, my God! ¡Eh, que se... Sigue funcionando, tío! Sigue funcionando, le ha pegado unos tíos en el agua. ¡Eh, pero se ve! Bueno, ha perdido toda la imagen, obviamente. ¿Qué cojones? Pero si la... ¡Dios! ¡Dios mío, funciona, funciona! Les he dicho que vaya al menú. ¿Qué está haciendo? ¡Dios, chicos! ¡El agua reventándolo! No sé qué está pasando. Eh, pero una cosa, ¿por qué sigue funcionando la Switch? Está haciendo un triángulo. No, tiene toda la pinta. Pero sigo sin entender cómo la Switch sigue funcionando durante 50 segundos, que aún se ve. O sea, aún perfectamente se podría... Bueno, perfectamente se podría jugar, no. O sea, juegas mal, ¿vale? Pero... Oye, si la pusieras en el dock aún funcionaría, ¿no? Porque viendo que se está viendo... Eh, que sí, que sí, que funciona, que funciona. Vale, ahí creo que va a hacer un corte triangular. Totalmente... Totalmente... ¡Oh, Dios! ¡Que está por dentro la Switch! ¡Que se sigue viendo! ¡What the fuck! ¡Oh, Dios, Dios, mira el electric... ¡Oh! ¡Vaya puta petardazo que ha pegado! ¡Vaya petardazo, chicos! ¿What the fuck? ¿Cómo se va a repetir eso? O sea, se ve como un montón de electricidad ahí dentro de una armada que se está liando. Fijaos ahí las chispas. Y mirad el petarazo que pega. ¿Cómo es posible? ¡Dice! ¡Buah, es que...! ¿Cómo lo va a petar, tío? ¡Madre mía! Bueno, y aquí pues... ¡Ah, mira! ¡Está haciendo la trifuerza, tío, del Zelda! Acaban de reventar una Switch. Oye, me la quedaría como recuerdo, ¿sabéis? Lo que me hace gracia es que, claro, el circuito en sí... Está como cerrado, ¿sabéis? Se ha hecho como el corte tan limpio. No sé qué están haciendo, pero... Bueno, y esa supongo que se la quedarán, ¿vale? No la partirán, porque esa... Esa es para viciar. Me habéis pasado que resulta que también se ha comprado una Switch. ¿Ok? Vale, este vídeo es un tipo que me habéis pasado que supuestamente pone que ha golpeado con un martillo a su Switch, ¿vale? Está ahí todo emocionado porque la acaba de abrir. Genial. Con su Zelda. Muy bien. De hecho, se ha puesto a jugar un poquito al Zelda ahí. ¿Qué? Vale. Así, a primera vista, ya parecía un clickbait total porque la cosa no es de cristal, ¿sabéis? O sea, creo que... No lo sé, Rick. Parece falso. Parece falso lo que acabamos de ver. Más que nada porque eso de Switch... Aquí llega otro tío que le va a hacer lo que viene a ser un test de lo mismo, de durabilidad, ¿no? Y va a coger un cuchillo, la va a empezar a rajar y demás. Aquí pone la Switch. Tranquilamente. Ahí te ponerás. Vale, ¿veis esto normal, tío? O sea, a mí me duele. O sea, me está doliendo ya. A ver que está bien para saber que si coges un cuchillo y rajas tu consola por la parte de atrás, pues seguramente quedes reventada, ¿no? Sí, 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 la estás reventando, hijo mío, la estás reventando. Dios, 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 qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que hace...? ¿Por qué hay gente que hace esto? Tío, está rompiendo la cruceta ahí. Aparte, esa navaja no está como muy afilada. Hombre, parece que la pantalla no se raya mucho. ¿O sí? Fijaos que le han metido mucha caña al tema de la pantalla, diciendo que si era de plástico, que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero viendo el panorama tampoco parece que esté... O sea, una navaja no le está haciendo mucho daño, ¿sabéis? No sé, es como... ¿Veis? La mía está perfecta, la verdad. Vale, lo de atrás lo ha destrozado, eso es verdad. Vamos a ver. Ok. Ah, bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate. Ahora empieza el tío con el martillo ahí. ¡Pum, pum, pum, pum! Claro que sí. Bueno, la pantalla creo que está un poco partida ya, ¿no? Pues la... Sigue funcionando. Eso que está... Y ese también. Muy bien. Lo está tirando. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ahí hace... Hace... ¡Uuuh! Y sigue funcionando. Hay que estar de la puta olla, ¿sabéis? Lo sigue haciendo como que... Ah, no, parece que la ha partido, ¿no? Ahí se ha... Se ha ido a la mierda ahí, ¿eh? Ahí se ha partido. La ha partido, no se enciende más. Pero ¿cómo se va a encender, tío? Si la acabas de destrozar. Muy bien. Y este es el último vídeo que me habéis mandado donde un tío va a meter la Nintendo Switch al microondas. Cosa bastante... Pues... Inteligente, ¿no? Por su parte. Vamos a ver qué coño es esto. Tío, o sea... No es... Creo que soy la única persona que le tiene mucho valor a las cosas. Y no lo mete dentro. Pero ahora mismo está... Acaba de explotar la Switch. Dios. Oh my fucking God. Está puto ardiendo. Obvio. Dentro de un microondas. Pero esto como se le han quemado todos los circuitos, tío. Pero ¿qué cojones hace...? Ojo al sonido, ¿eh? Dios, Dios. Dios. Qué pena, por favor. ¿Por qué nadie piensa en Perú? ¿Eh? Que ahora mismo necesitan esa Switch. Allí. Igual que en Somalia. ¿Qué es esto, chicos? O sea, de verdad. De verdad, tío. Me duele, me duele al verlo. What the fuck is this shit? Yo quiero ver... Quiero ver la Switch. O sea, aparecen las fallas de... Aquí hay una... Ha pegado una explosión y todo, ¿eh? O sea... Pero what the fuck. ¿Cómo van a completar una Nintendo Switch, tío? Bueno, eh... Genial. Ha quedado muy bien, muy bien. Bravísimo. O sea, se ha hecho la labor del día. Pero bueno. Genial, chicos. Genial. Bravísimo. Sin más, espero que os haya gustado. Ya sabéis que dejando vuestros fucolites me dais muchísimo que os dejaré los vídeos en la descripción de esta gente. Por si queréis ir y darle un like. Pero creo que la estupidez humana a veces es increíble, ¿no? No sé por qué hacen este tipo de cosas. Porque la verdad es que tampoco sean... O sea, no son vídeos que tengan un montón de visitas como para recuperar la inversión de la consola. No sé. Lo harán por los Loles, digo yo. Pero yo no destrozaría mi Switch ni aunque me la regalaran ni aunque me la compraran. No, no sé. Le tengo amor. Pobrecita. Alguien podría utilizarla. Pero bueno. Sin más, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que os dejando vuestros fucolites me dais un montón. Que nos vemos un azo muy, pero que muy, pero que muy, muy, muy enorme. Que nos vemos un azo muy, pero que muy grande. Y otra vez. Y hasta la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?